En la Florida con la golpiza que le dieron a un estudiante de una escuela primaria que terminó con la menor en el hospital. Es un hecho que según su mamá pudo, pudo haberse evitado. Elgardo del Villar está aquí para contarnos por qué es que se pudo evitar. Y Mari, fíjate que el conflicto entre estas dos chiquitas ya llevaba algún tiempo y la madre de la afectada se había sentado con las autoridades escolares un día antes de la brutal golpiza para contarles lo que había venido pasando. Ahora, con su hija herida, dice que lamenta que no la hayan escuchado. Esta es la historia. Estas imágenes grabadas por un estudiante muestran a una alumna de una escuela primaria en la Florida moliendo a golpes a Allison Molina de 13 años. Cuando iba saliendo del gym, la peladita vino y me cogió de la camiseta por atrás y entonces yo lo primero que hice fue taparme mi cara. Entonces ella me empezó a pegar puños y los puños los recibí en la espalda y en el cuello. Las lesiones que sufrió Allison son tan serias que estuvo dos días internada en un hospital. Su madre mostró fotos de las heridas que la obligan a utilizar un collarín. ¿Usted cree que la escuela se ha comunicado conmigo o han venido a verla? Nadie. De acuerdo con la madre de la menor, la compañera agresora lleva meses acosándola. Asegura que un día antes de la golpiza, se reunió con el asistente del director de la escuela para reportar esta insostenible situación. Él me dice, mamá, me dice, a mí lo que me preocupa de Allison, que un día de esto sea agredida. Dile a Allison que trate de tomar distancia sobre esta estudiante porque yo sé lo que puede pasar. Allison comentó que su agresora la ha atacado de manera verbal durante varios meses. Y la madre nos contó que su hija experimenta traumas físicos y psicológicos por la brutal golpiza. Que si están pasando por lo que yo pasé, que si alguien te está diciendo nombres, y pues que si te dicen, que si vas y le dices a tus papás que lo mejor que tienen que hacer es confiar en tus papás. La junta escolar del condado de Brower envió el siguiente comunicado. Las escuelas públicas del condado de Brower toman muy en serio todo lo concerniente a la seguridad de los estudiantes. El viernes 3 de febrero del 2017, la estudiante nombrada en este incidente estuvo implicada en un altercado mutuo con otra estudiante. Y aseguró que el personal de la escuela y de la seguridad respondieron de inmediato al altercado y siguieron el debido protocolo. Jenny, la madre de Allison, que además es madre soltera y tiene tres hijas, enfrenta otra batalla. Nadie se ha hecho cargo de los gastos, de la ambulancia, del MRI, de los medicamentos, ni de las cuelleras que tiene que usar la pequeña. Ella no tiene seguro médico y trabaja limpiando casas. Mari, cuando nos veníamos ya para acá recibió una llamada del sheriff en donde decía que si la podían ir a ver para poder tener una investigación más profunda. Bueno, qué bueno, porque sin duda alguien tiene que responder por esto. Ella es la víctima y su hija también. Claro. Gracias. Yo nunca la he llevado a doctores a una mujer.